de personas, hay un porcentaje grande de población, casi una de cada cuatro personas que se queda en su casa, ¿no? Eso quiere decir que tres cuartas partes de las personas hacen viajes para hacer compras, para ir a trabajar, para ir a la escuela, para ir a recreación, pero uno de cada cuatro nosotros nos quedamos en nuestra casa. La gran mayoría de la gente realiza dos viajes y un pequeño porcentaje realiza tres y hasta cuatro viajes en un día. El libro, de hecho, se llama Entre mi casa y mi destino porque la mitad de los viajes comienzan en el hogar y la mitad de los viajes terminan en el hogar. Y en general la gente solo realiza dos viajes, lo cual en realidad comparado con otros países habla de una movilidad bastante limitada, ¿no? Tenemos países europeos en los que el promedio de viajes son cuatro o hasta cinco viajes al día y eso es un reflejo de la capacidad económica de la gente. Los propósitos de viajes son, por supuesto, el propósito más importante es el regreso a casa y eso se debe a que, bueno, todos eventualmente tenemos que regresar a nuestro hogar. Si quitamos ese, el primer propósito sería el trabajo. En realidad, el segundo sería la escuela, pero como no tenemos a los menores de 14 años, entonces ese sector estará representado y el tercero son las compras. El resto de los propósitos, aunque existen, pues tienen un porcentaje más pequeño. Y a partir de las características de las personas que viajan, lo que encontramos es que los hombres son más móviles, son un poco más móviles que las mujeres, que a medida que aumenta la edad, la movilidad disminuye. A medida que aumente el ingreso, la movilidad aumenta y las personas con menor ingreso tienden a tener menor movilidad. A movilidad que hay mayor escolaridad, también la movilidad aumenta y esto es porque está relacionado con el ingreso. Y también lo que encontramos es que a medida que el tamaño de la ciudad o que las ciudades son más grandes, también la movilidad se vuelve más importante. A la hora, si dividimos los propósitos en los tres principales, en los viajes de trabajo, de escuela y de compras, lo que encontramos es que la mayoría de la gente viaja en transporte público, le sigue el auto y finalmente la caminata. Y en este sentido, lo que vemos es que para el trabajo, perdón, para la escuela, hay una representación más alta del transporte público, el auto se vuelve un poco más popular en los viajes de trabajo y para el caso de la caminata, el propósito más común son las compras. Y además de que de acuerdo al propósito de trabajo cambian los modos de transporte, también el tiempo de traslado cambia de propósito a propósito y de modo a modo. Lo que tenemos es que los viajes en transporte público en auto y al trabajo son los más largos. Los de compras suelen ser los más cortos y son los que se llevan a cabo caminando. Ahora, en el caso de cómo gasta la gente el dinero para viajar, lo que encontramos es que si dividimos a la población en cuatro grupos, en cuatro cuartiles, lo que encontramos es que el 75% de las personas, a los de bajo ingreso, los de medio bajo ingreso y los de medio alto ingreso, más o menos gastan la misma cantidad de dinero, que sería la línea punteada gruesa. Estamos hablando de un gasto del hogar de cerca de 4 mil pesos mensuales. Y es en el cuartil más alto, o sea, en el 25% en el sector, el 25% de hogares con mayor ingreso, donde el gasto en transporte prácticamente se duplica. Pero cuando lo vemos en términos proporcionales al ingreso de la familia, es decir, como porcentaje del ingreso total de un hogar, lo que vemos es que aunque el grupo de más bajos ingresos es el que tiene el menor gasto, proporcionalmente al ingreso total del hogar es donde el transporte representa un costo mayor, mientras que en los hogares de ingreso más alto, la proporción que representa el transporte respecto al ingreso total, pues en realidad es un porcentaje muy, muy bajo. Entonces, ahorita quiero hablar un poquito sobre el transporte público, sobre los viajes caminando y en bicicleta, y sobre los viajes en auto. En relación a los viajes de transporte público, lo que tenemos es que el 75% de la población utiliza algún tipo de transporte público, y que a medida que disminuye el ingreso, aumenta la probabilidad de utilizar este transporte público. Es decir, la gente de mayor ingreso le alcanza el dinero para comprar un automóvil, y entonces su probabilidad de usar transporte público disminuye. Aquí una cuestión importante es que cuando le preguntamos a la gente cómo calificaba a los diferentes modos de transporte, lo que encontramos es que el transporte público es el peor calificado, y que la gente caracterice al transporte público como lento, como inseguro, incómodo, tardado, de bajo acceso, caro, deteriorado y sucio. Incluso cuando le pedimos a las personas que contestaron la encuesta que pusieran calificaciones a los diferentes formas de transporte, y hubo transportes de atracción animal como el burro, que salieron mejor calificados que el transporte público. Otra cuestión que decía la gente es que el problema del transporte público es que no está interconectado, que los tiempos de espera son los más más grandes. Entonces, es decir, que no existen sistemas de transporte urbano interconectados. En términos de las caminatas y las bicicletas, pues les diremos que la caminata, por un lado, pues es la forma natural de transporte del ser humano, y de repente se nos olvida que esto es así, pero en realidad es que todos caminamos, incluso para hacer viajes en otros modos de transporte inicial, comúnmente nuestros viajes se inician caminando. Y por otro lado están las bicis, que aunque parecería que son obsoletas, en realidad no lo son. A nivel nacional, 2.5% de los viajes se realizan en bicicleta, eso es mucho más alto, de hecho es más del doble que los viajes que se llevan a cabo en motocicleta o en taxi, por ejemplo. Y en lugares como la Ciudad de México, pues ya están alcanzando porcentajes aún más altos. Y a partir de este estudio, conociendo, hicimos una serie de preguntas sobre qué tanto está dispuesta a caminar la gente y a usar una bicicleta, y esto nos permite tener parámetros de planeación para zonas de caminata, que son caminatas de entre 800 y 1.600 metros, es decir, entre 10 y 20 minutos caminando, y para los viajes en bici, como viajes de entre 15 minutos, que representan entre 4 y 8 kilómetros, dependiendo de la velocidad y el lento. Entonces, bueno, pues estas son algunas de las infraestructuras que hay de caminata y de bicicleta. En el caso de las caminatas, mucho de lo que preguntábamos eran preguntas sobre percepción, y lo que encontramos es que a la mayoría de la gente le gusta caminar, ¿no? El 75% de la gente dijo que le gustaba algo o mucho caminar, mientras que la gente está más dispuesta a caminar para cuestiones que están relacionadas con el ejercicio y la recreación, aunque los propósitos de caminata más comunes son las compras y el regreso a casa. Finalmente, en el caso del automóvil, aquí, pues lo que tenemos es que prácticamente el 25%, uno de cuatro viajes se realiza en un automóvil, y el automóvil, desafortunadamente, pues es uno de los motores más importantes de congestionamiento en las ciudades, tiene un impacto muy, muy, muy fuerte sobre el medio ambiente en términos de contaminación de ruido y de contaminación atmosférica, pero también afecta el paisaje urbano, es decir, piensen ustedes en qué prefieren ver, ir por la calle y tener un parque arbolado, o que ese parque arbolado se convierta en un estacionamiento para un centro comercial. Pero aquí lo que es, la pregunta que nos hacemos muchas de las personas que nos dedicamos al transporte público en las ciudades, es ¿por qué si solo uno de cada cuatro viajes se lleva a cabo en automóvil? ¿Por qué servimos con el 75% de la infraestructura al automóvil que nada más es un cuarto de la parte de los viajes y que es una parte de la población que además es la que tiene los mayores ingresos? Si vemos, por ejemplo, los hogares que tienen carro, lo que tenemos es que la mayoría de los hogares que tienen automóviles, 70% de los hogares que tienen automóviles tienen un solo carro, aunque hay algunos hogares que tienen dos y hasta tres automóviles. Y si vemos el ingreso de las familias respecto al número de automóviles, pues lo que vemos es que los hogares que tienen el mayor ingreso, el 25% de los hogares que tienen el mayor ingreso tienen más del 50% de los carros y si juntamos a la mitad de la población de los hogares con mayor ingreso, estamos en cerca de 80% de los automóviles para 50% de la población con más ingresos. Y evidentemente, pues los cuartiles más bajos de ingreso tienen un porcentaje de carros menor. En los 70, seguro la mayoría de ustedes no lo conocen, pero en los 70 había, bueno, sigue tocando, de hecho, había un músico americano que se llamaba, que se llama Alice Cooper y que sacó una canción que se llama Lost in America y de alguna manera reflejaba una tendencia que se veía en Estados Unidos que era que la gente que no, por la forma en la que estaban construidas y están construidas las sociedades en Estados Unidos, la gente que no tenía automóvil tenía mucho mayor trabajo para conseguir un empleo y entonces esto se convertía en un círculo vicioso de no tener carro, no poder conseguir empleo, no tener dinero para comprar un carro y así sucesivamente. Entonces está esta canción que dice, no tengo chica porque no tengo un auto, no tengo un auto porque no tengo empleo y no encuentro empleo porque no tengo un auto, ¿no? Entonces que de alguna manera refleja este círculo vicioso del que les hablaba. Entonces para la Ciudad de México lo que queríamos, digo, perdón, para el país lo que queríamos saber era si nosotros tuviéramos los, los tuviéramos que decidir entre viajes en carro, viajes caminando y viajes en transporte público, cuáles son los factores que determinan que una persona utilice automóvil, desea caminar o utilice transporte público. Y lo que vemos es que hay una serie de características socioeconómicos pero también una serie de características urbanas que determinan el uso, ¿no? Entonces, en términos de las cuestiones socioeconómicas está en primer lugar el ingreso, el sexo y relacionado al ingreso está en el número de autos en el hogar y la edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, a medida que aumenta el ingreso aumenta la probabilidad, a medida que aumenta el ingreso aumenta la probabilidad de utilizar el carro y a medida que disminuye el ingreso aumenta la probabilidad de caminar. Las mujeres tienen mayor probabilidad de usar el transporte público mientras que los hombres tienen mayor probabilidad de usar el carro y un poquito mayor probabilidad de caminar que las mujeres. A medida que tenemos más automóviles en el lugar la probabilidad de usar un automóvil evidentemente aumenta y a medida que aumenta la edad disminuye la probabilidad de usar carro y aumenta la probabilidad de que caminemos. Y en términos de las variables socioeconómicas lo que tenemos es que en las ciudades más grandes y más dispersas la probabilidad de caminar disminuye y en cambio la probabilidad de utilizar carro aumenta. Y eso se debe a que evidentemente pues las distancias aumentan también el uso de la caminata se vuelve menos factible. De hecho, la variable que mejor determina el tipo de transporte que vamos a utilizar es la distancia que recorremos cuando realizamos un viaje. De manera que a medida que aumenta la distancia aumenta nuestra probabilidad de usar automóvil y a medida que disminuye la distancia aumenta nuestra probabilidad de caminar. Aún así, hay como una especie de adicción al automóvil y cada vez el uso del automóvil se vuelve mucho más común y se vuelve un deseo de la gente. Y una de las preguntas que hicimos era ¿bajo qué condiciones o por cuál razón la gente dejaría de utilizar el automóvil? Entonces, este es el top 10. 3% de la gente dijo que dejaría de usar el automóvil si tuviera problemas económicos. 9% de la gente dijo que dejaría... 4% de la gente dijo que dejaría de usar el automóvil si tuviera una discapacidad. Otro 4% de la gente dijo yo de ninguna manera me bajo del automóvil. 5% dijo que si las distancias fueran más cortes. 6% dijo que con mejor transporte público. Eso es importante porque solo 5%, o sea, una de cada 20 personas dijo si me das mejor transporte público yo me bajo del automóvil. Y esto es importante porque la mayoría de las políticas gubernamentales siempre están enfocadas a mejorar el transporte público creyendo que solito el transporte público va a atraer más clientes. Y eso no es cierto. 6% dijo que por el tráfico. 6% dijo si le dejaba de alcanzar para la gasolina. 10% dijo dejaría de usar coches si no tuviera coche. Este, 20%, 17% dijo que no usaría el carro si no lo dejan usar el carro. Este, y la mitad de la gente dijo que deja de usar el carro cuando el carro se descompone. Entonces, a mí me parece que estas 10 razones son en realidad preocupantes pero se puede aprender mucho de ellas. Si usted lo piensa en un momento la mayoría de estas razones a excepción de la de mejor transporte público y la de ninguna manera todas las demás de alguna manera están relacionadas con el costo de usar el automóvil. Es decir, si yo compro un carro y no lo puedo usar la mitad de los días ya sea porque se descompone o porque deja de circular lo que está pasando es que el costo del carro o sea, el costo de cada kilómetro que yo recorro se vuelve más alto porque yo tengo que dividir el costo del coche entre un número de kilómetros si no lo puedo usar entonces cada kilómetro me sale más caro. Este, eso es lo mismo no me alcanza para gasolina este, también está relacionado al costo el tráfico está relacionado al costo porque ese es el tiempo traducido este, en costo en costo la distancia es lo mismo en ese sentido lo mismo que el tráfico este, y problemas económicos este, también. discapacidad también se podría tratar de esa forma pero es un poco un poco más complicado entonces en general lo que estamos haciendo viendo es que una un gran porcentaje de estas razones están relacionadas con el costo del uso de los vehículos esto ¿qué significa en términos de implicaciones para la política pública? bueno bajo el supuesto de que una las ciudades son este lugares en los que los seres humanos convivimos y que una ciudad donde el transporte público la caminata y la bicicleta es una ciudad más amable que una en la que hay solamente automóviles lo que nos dicen todos estos datos que les acabo de decir sobre los factores que invitan a la gente a usar el transporte público y los que invitan a la gente a manejar y a caminar pues en realidad son este tienen que ver con políticas de cómo hacemos nuestra ciudad y de cómo construimos nuestra ciudad entonces de alguna manera las implicaciones que tenemos de política pública son ¿por qué no creamos lugares más cercanos y accesibles para que podamos desarrollar nuestras actividades cotidianas? es decir ¿cómo le hacemos para vivir más cerca donde trabajamos para vivir más cerca de donde vamos a la escuela y para vivir más cerca de donde hacemos nuestras compras? bueno aunque esto en el corto plazo parece una cuestión imposible si hubiéramos planeado bien las ciudades desde el principio esto sería bastante factible y es el caso de muchas ciudades europeas en la que la gran mayoría de los viajes se llevan a cabo o caminando o en bicicleta como es el caso de Ámsterdam o como es el caso de varias ciudades holandesas de ciudades como Viena ¿no? donde los viajes en bicicleta los viajes caminando son muy comunes y además existen otra serie de viajes que se llevan a cabo en transporte público porque hay una capacidad de usar el transporte público y porque el transporte público tiene mucha capacidad es muy cómodo y es mucho más barato que el automóvil ¿no? bueno esto en términos de cómo hacemos ciudad es generando mayores densidades es decir acercando los diferentes usos de suelo generando lugares donde tengamos usos de suelo mixto es decir y esto no quiere decir construir grandes edificios ¿no? sino simplemente edificios de tres o cuatro pisos en donde la parte de abajo es de comercio la parte de medios de oficinas y la parte de arriba es residencial y por otro lado una cuestión que tiene que ver con el diseño urbano que simplemente tener lugares amigables para caminar y para andar en bicicleta ¿no? este con infraestructura ciclista con banquetas anchas con árboles y con comercio para hacerlos más seguros y por el otro lado para disminuir el uso del automóvil pues la única forma en la que se puede hacer es haciendo más caro su uso y esto se ha hecho en diferentes ciudades a través de este por ejemplo poniéndole este costo al congestionamiento que es que en las ciudades en las partes más densas de las ciudades los carros tienen un tag por ejemplo y entonces a la hora de pasar este hacia el centro de la ciudad empiezan a cobrar ¿no? y eso ha este provocado que en ciudades como Londres en el centro de la ciudad pues no haya tráfico ¿no? y eso no significa que deje de ser un lugar este menos vibrante o que deje de ser un lugar menos utilizado al revés es el lugar donde está todo el centro de la acción este de Londres pero aún así es un lugar donde el transporte público este domina y donde no hay congestionamiento vial y han logrado revertir de alguna manera todos estos males que tenemos en los centros urbanos la otra opción sería este lo que hizo no les enseñé la la el toda la canción de Alice Cooper pero decía no tengo chica porque no tengo un auto no tengo un auto porque no tengo empleo no tengo empleo porque no tengo un auto y entonces la solución sería este pues buscar una chica que tenga tanto empleo como como auto quiero ahora tomarme este diez minutos más para mostrarles lo que hicimos para la Ciudad de México este con el plan Bici este de la Ciudad de México que es una propuesta para ampliar este la infraestructura ciclista de la ciudad y de alguna manera este con base en lo que conocemos de los de los viajes que se llevan actualmente en bicicleta este poder hacer una propuesta de bicistacionamientos de bicicletas públicas y de ciclovías entonces como antecedentes tenemos un plan que hicimos en el 2007 donde analizábamos precisamente la diferencia entre los viajes en bici y el resto de los viajes donde veíamos cuáles eran los lugares donde poner bicistacionamientos y donde poner eco bici este y donde finalmente hicimos una propuesta de una red de ciclovías esta es la evolución más o menos de la del uso de la bicicleta entonces aunque hay una variación por una cuestión de error de muestreo lo que vemos es que tenemos una tendencia ascendente donde en el este 2007 teníamos cerca de 100 mil viajes en bicicleta y hoy en día dependiendo de cómo lo contemos estamos entre 240 y 300 mil este viajes es decir que se han prácticamente triplicado los viajes que tienen que que cuestiones tienen que ver con el uso de la bicicleta pues por un lado están las características físicas de la ciudad este la temperatura la lluvia y las lluvias y la pendiente este y aquí lo que tenemos es que sobre todo en términos de pendiente pues la ciudad es una ciudad muy amigable en términos de ciclismo porque la mayoría tiene una pendiente menor a 6 grados que es el parámetro que se ha establecido como el adecuado para andar en bicicleta y por otro lado pues tiene una temperatura también este muy amigable este para la bicicleta hemos visto que la lluvia no disminuye no necesariamente que la lluvia disminuye ligeramente los viajes en bicicleta este y entonces es una cuestión que hay que tomar en cuenta para el verano tomamos en cuenta dónde están los empleos que están en el centro de la ciudad dónde está la población que evidentemente no se concentra en el centro de la ciudad y la relación entre las zonas de actividad con las zonas de residencia aquí lo que también es importante es la marginación como indicador del ingreso porque sabemos que a medida que aumenta el ingreso a la gente la probabilidad de utilizar la bicicleta es la menor entonces lo que vemos es que en las periferias de la ciudad es donde tendríamos un mayor una mayor probabilidad de uso en términos de ingreso de la población este esos son los viajes actuales en bici de la ciudad de México cerca de 240 mil dependiendo de cómo contemos están entre 240 y 300 mil viajes este entonces los viajes en bici que se realizan actualmente son 240 mil el principal propósito es trabajar es decir no es una cuestión de recreación la bici es un vehículo que se utiliza para los viajes cotidianos siguen la misma distribución horaria se llevan a cabo a la misma hora que el resto de los viajes este y en promedio son este de 26 minutos la mayoría de los ciclistas son hombres este su edad de promedio es de 36 años su ocupación este principal es trabajar tienen 11 años de escolaridad promedio es decir segundo de bachillerato este y la mayoría percibe entre 1 y 3 salarios mínimos entonces esta sería la forma en la que se distribuyen por donde pasan los viajes que se llevan a cabo en este en todos los modos ¿no? y en cambio este otro es la forma en la que se llevan actualmente los viajes en bicicleta entonces ustedes ven pues evidentemente hay una distribución en la parte del centro de la ciudad es muy distinta pero hay zonas en Iztapalapa y Tláhuac donde el uso de la bicicleta es muy muy importante actualmente la infraestructura se divide en una serie de de formas están están las ciclovías están los carriles bus-bici que son los que se comparten con el transporte público están los ciclocarriles que no están segregados este completamente del arroyo vehicular después tenemos este bicistacionamientos que son bicistacionamientos masivos que son estos que se ponen en los metros y de corta estancia y además tenemos las bicicletas públicas que son este las de pedaleo asistidos y las ecobicis normales además de algunas este otras sistemas de bicicletas compartidas privados que este hay de diferentes marcas la infraestructura actual de ciclovías es de 176 kilómetros 48 kilómetros y carriles 18 kilómetros de carriles busbici y además algunas otras este que son compartidas y que tienen que en general se concentran en las delegaciones Coyoacán Benito Juárez y este Venunciano Carranza y unos pedacitos de este Miguel Hidalgo este es el sistema de ecobici que también está concentrado en el centro de la ciudad y lo que nosotros proponíamos era cómo tratar de este aumentar este esta infraestructura y duplicarla entonces de alguna manera en el caso este sabemos que las bicicletas pueden reemplazar el primer tramo de transporte público es decir de mi casa al transporte público si puedo dejar mi bicicleta en un lugar seguro el último tramo de transporte público es decir si yo llego a metro insurgente si trabajo en reforma no puedo ir en bici pero entonces necesito que haya algún tipo de bicicleta pública que me pueda llevar todos los tramos de caminata por ejemplo de la casa al metro del metro de trabajo de la casa al metrobuso y del metrobuso de trabajo pero eso requiere de bicestacionamientos o de ecobici de sistemas privados y de estacionamientos nocturnos en general cualquier viaje siempre y cuando sea de menos de este de ocho kilómetros en el caso de los bicestacionamientos lo que vimos lo que estábamos buscando eran cuántas personas esto es para construir bicestacionamientos alrededor de estaciones de metro cuántas personas utilizaban el metro como modo de transporte y este donde su caminata fuera de diez minutos o más para que valiera la pena andar en bici este y los viajes que se pudieran reemplazar con este por ejemplo de colectivos que se pudieran reemplazar con bicicleta entre la casa y la estación del metro y entonces pues buscamos alrededor de las diferentes de todas las estaciones de metro las personas que tuvieran estas características y lo que encontramos fue que bueno en orden jerarquizado Pantitlán sería la más importante seguida del Rosario de Constitución esas son las que ya tienen bicistacionamientos las que están en verdecito pero la idea sería poder construir bicicletas en el orden en el que estamos proponiendo y así es como se ve en un mapa en el caso de Covici aquí lo que creemos es que las bicicletas públicas pueden reemplazar los trámites de caminata de diez minutos o más que pueden reemplazar el último transporte este siempre y cuando ese recorrido en bicicletas de veinte minutos o menos este y lo que hicimos fue pues también buscar nuevamente las personas que llevaban este tipo de viajes y dónde se llevaban a cabo y entonces aquí lo hacemos por distritos de tránsito y estos son los resultados y lo que tenemos es que estos que están en verdecito son los que ya tienen este Ecovici entonces si lo viéramos este polígono gris es donde ya existe Ecovici y nuestra propuesta de expansión sería hacia las orillas de ese perímetro y yendo sobre todo a Coyacán si nos hicieran caso esto llegaría prácticamente a CEU y en el caso de ciclovías aquí lo que hicimos fue buscar también personas que tuvieran características de quienes andan en bicicleta y ver de dónde a dónde iban y cuál era la ruta más corta de manera que pudiéramos tener este una probabilidad de uso para cada una de las vías de la ciudad no va a tener mucho en el modelo es un modelo estadístico que se llama modelo logístico binomial donde se predice la probabilidad de que un viaje se lleve a cabo en bici y las diferentes variables que utilizamos fue el sexo de la persona su edad su estrato de ingreso la distancia del viaje y luego cuál era la pendiente qué tan rugoso era el origen en el que se lleva el viaje de manera que si en un lugar que tiene muchas subidas y bajadas pues va a ser un lugar donde difícilmente se va a llevar a cabo un viaje y entonces el resultado es este que ven aquí a medida que el color es más se acerca más al rosa serían los tramos a los que habría que darle preferencia seguido de los rojos después de los anaranjados y hasta el final de los este amarillos entonces todo esto pues básicamente este se puso en este mapa que es el el plan bici de la Ciudad de México en términos este ya cartografiado el lo azulito son las las guías que ya existen las este las rositas son las ciclovías que estaríamos proponiendo para duplicar la infraestructura de este de bicicletas estos azulitos son los ciclo estacionamientos que estaríamos proponiendo y este sería el polígono de eco bici de manera que con este esto estaríamos duplicando la infraestructura ciclista para lo cual la inversión sería de cerca de mil millones de pesos que este pues en realidad si ustedes lo comparan con este por ejemplo una el costo de una estación de metro más o menos duplicar toda la infraestructura ciclista de la ciudad cuesta lo mismo construir una estación de metro este entonces en realidad pues es un costo este bastante bajo que tiene un impacto este bastante alto y bueno pues son todas las personas que trabajaron en este estudio este y pues este es el plan de este bici que le presentamos a la ciudad de México hace este un par de años y que este de alguna manera pues se ha llevado a cabo pues más o menos pero bueno pues muchísimas gracias por este su atención y estoy abierto a cualquier pregunta que quisieran hacer muchas gracias doctor Manuel Suárez muy interesante estudio el que presentas y pues hay varias preguntas aquí la primera es que les platiques un poco del diseño y aplicación de la encuesta quieren saber cómo se definió la muestra y cómo se aplicó la encuesta ok fue fue un proyecto muy grande porque fue un proyecto originalmente que se llama los mexicanos vistos por sí mismos que coordinó Julia Flores y en realidad fueron 20 encuestas a nivel nacional y las fueron 1200 encuestas en vivienda seleccionadas de manera aleatoria este de manera que fueran representativas de todo el territorio nacional tanto en lugares urbanos como en lugares rurales muy bien otra otras comentarios qué tan exitoso ha sido el servicio privado de bicis pues más o menos en realidad es que la competencia con eco o sea ecovici es una muy 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 grande competencia porque aunque las bicis son un poco más pesadas que las privadas el servicio es muchísimo más barato que el de las este empresas privadas de hecho una de las ventajas que tenían las empresas privadas es que tenían estos sistemas que se llaman docles es decir que puedes dejar la bicicleta donde sea pero eso ya ya no lo permite el gobierno de la ciudad de México porque este pues el chiste es que todo el mundo dejaba las bicicletas donde fueran y se volvían un problema para un obstáculo en la vía pública este entonces finalmente aunque tenían o sea si tenían un mercado potencial debido a las regulaciones este pues no les había ido también pero también debido a que el costo de ecovici es mucho menor al de las bicicletas este privadas ¿Cuál es el futuro esperado del transporte público después de la pandemia? Esa es una súper pregunta yo creo que es la pregunta a ver lo que hemos visto ahorita es que finalmente los estudios que se han hecho respecto al contagio por ejemplo de COVID en el transporte público es que el transporte público solo aporta cerca del 6% de los contagios ¿no? y que en cambio el lugar de trabajo y sobre todo las viviendas de las personas son los lugares donde se llevan a cabo el mayor número de contagios yo creo que esa información va a permear evidentemente todavía no se ha hecho suficientemente público pero eventualmente se hará pública y eso significa que la gente no le tendrá tanto miedo al transporte público ahora por otro lado es una cuestión que también tiene que ver con el ingreso de la gente y que tiene también que ver con la capacidad vial de la Ciudad de México por ejemplo en otra ciudad del país podría ser diferente pero aquí en la Ciudad de México solo el o sea si tomamos la zona metropolitana de la Ciudad de México solo el 20% de los viajes se llevan a cabo en automóvil el 80% de los viajes se llevan en el resto de los modos casi 65% en transporte público y el otro 5% se divide en bici principalmente motocicleta y taxi entonces imagínense que todos tuviéramos los medios económicos para comprar un automóvil o sea si se quintuplicaran el número de automóviles en la ciudad ¿dónde cabrían? o sea si de por sí ya es como de estos jueguitos de rompecabezas donde tienes que mover nada más tienes un hoyito para mover los números ahora si quintuplicamos el número de carros necesitaríamos 7 pisos ya aún así no se daría abasto la ciudad o sea no está diseñada la ciudad para los automóviles entonces al contrario yo creo que ha habido un muy fuerte impulso a sistemas de movilidad activa como el caminata y la bicicleta que no son factibles para todos evidentemente por capacidades físicas y por distancias de viaje y por una cuestión de elección personal o sea entonces aunque pueden aumentar pues no van a no van a dominar el mercado pero lo que sí tiene va a continuar habiendo y yo creo que es una cuestión que ya tiene muy clara la administración de la Ciudad de México desde hace muchos años es que la única manera en la que esta ciudad puede sobrevivir económicamente es si la movilidad se lleva primordialmente en transporte público y se le da realmente prioridad al transporte público sobre el sobre el transporte privado no hay razón por la cual el transporte público tenga que estar congestionado pues en realidad si tiene suficiente transporte público todo el mundo podríamos ir sentados en transporte público a distancia este cómoda del resto de los usuarios es una cuestión simplemente de oferta de transporte público entonces yo creo que el futuro es en el en el muy cercano plazo si es una disminución este en su uso se ha disminuido su uso porque estamos en confinamiento pero a medida que regresen las cosas a la normalidad yo creo que vamos a ver un uso del transporte público prácticamente igual al que venía haciendo antes de la pandemia esa es mi opinión pero pero ya veremos si estaba bien en lo correcto ¿Cuál sería una mejora para la movilidad del Estado de México a la Ciudad de México debido a que estos viajes consumen demasiado tiempo? Yo yo creo que esa es otra súper pregunta es una de las cosas por las que se han estado abogando desde hace mucho tiempo en realidad aunque haya una diferencia administrativa política este entre el Estado de México y Ciudad de México pues en realidad somos parte de la misma ciudad ¿no? compartimos el mismo aire compartimos este los mismos sistemas de agua compartimos los mismos sistemas de eliminación de basura y compartimos el mismo sistema económico incluso compartimos la misma red de transporte y eso no tendría por qué ser diferente con el transporte público a mí me parece que lo que necesitamos es un sistema de transporte público integrado de lo cual hay ejemplos muy escasos pero si hay ejemplos la línea A y B del metro sobre todo la B que llega a Catepec es un ejemplo de el tipo de sistemas de transporte radiales que van del centro hacia la periferia de la ciudad que se deberían de continuar construyendo esta cuestión de tener un sistema de colectivos en el Estado de México que solo llegan hasta la estación de metro y que ahí tienes que cambiar el transporte porque ya entraste a la Ciudad de México es completamente ridículo y tendríamos que tener sistemas de transporte un sistema de transporte único que pudiera seguir lo que llamamos el transporte de las líneas de deseo es decir que partieran de los orígenes donde sale la gente y que llegaran a los destinos a donde va la gente de manera directa esa información se conoce se sabe y se podría planear perfectamente pero es una cuestión que tiene que ver pues con política y con grupos de transportistas pero de que tiene solución tiene solución ¿tú sabes por qué en el Estado de México no hay metro? pues solo en Ecatepec y es una cuestión de inversión en el caso de la línea B que llega hasta Ciudad Azteca fue una inversión conjunta entre el Estado de México el gobierno federal y Ciudad de México de hecho el sistema de transporte colectivo metro depende de la Secretaría de Comunicación sin Transporte no depende directamente de la ciudad porque es una inversión gigantesca entonces es una cuestión política no es una cuestión de decisión política pero debería o sea el metro debería de alcanzar todos los lugares de la zona metropolitana porque es una ciudad que es un mismo sistema el cable bus y el transporte eléctrico no serían mejores opciones para agilizar la movilidad en la Ciudad de México ¿qué opinión tiene? yo creo que el Mexicable y los cable buses que quieren poner en Ciudad de México son una opción excelente para áreas donde la pendiente es tan alta que llevar otras formas de transporte público por un lado son muy contaminantes dos son muy tardadas hay mucho congestionamiento y lo que hace el cable bus es realmente saltarse todo el tráfico el problema es que son sistemas de baja capacidad aunque ciertamente las densidades en las áreas a las que llegan son de baja densidad de personas entonces yo creo que han probado ser la primera vez que propusieron uno de esos sistemas para Ciudad de México yo me mostraba muy reticente pero la verdad es que creo que han mostrado en varias ciudades del mundo ser bastante efectivos bastante eficientes y que realmente pueden mejorar el transporte de las personas que viven en áreas alejadas con una pendiente pronunciada entonces en ese caso yo creo que es viable el transporte de carga ha sido históricamente olvidado que se ha planeado se puede hacer para mejorar la relación entre otros usuarios de las vías públicas y estas unidades hay un grupo en el instituto de ingeniería en el que trabaja una colega a quien yo realmente respeto y admiro mucho que se llama Angélica Lozano y han trabajado mucho sobre el transporte de carga incluso cuando se levantó la última encuesta origen destino ellos levantaron también una parte que tenía que ver con el transporte de carga el transporte de carga es vital porque el transporte de carga es lo que pues es lo que lleva la cerveza a los refrigeradores de las tienditas ¿no? este y una ciudad sin cerveza pues como decía este un colega es una ciudad muy aburrida entonces a mí me parece que el estudio del transporte de carga es este vital ¿no? porque además no se puede separar el transporte de carga de las vialidades porque es el mismo sistema de vialidades el que utiliza pero hay pues hay una serie de soluciones técnicas muy importantes que tienen que ver con los horarios de transporte de carga con bahías para carga y descarga con plataformas logísticas es decir hay una serie de soluciones que se han planteado para la Ciudad de México y que este grupo de la Facultad de Ingeniería han propuesto en más de una ocasión ¿no? o sea sí se tiene una serie de propuestas pero pues nuevamente ¿no? Susana hay que tomar decisiones respecto a una ciudad que implica en muchas ocasiones cuestiones políticas que no son fáciles de solventar ¿consideras la movilidad responsable y sostenible con una infraestructura diseñada para personas más que para autos como una utopía o como algo posible de conseguir? Yo creo que es completamente esa pregunta me encanta y creo que es perfectamente posible tener una ciudad con movilidad sustentable incluso creo que es perfectamente posible que una ciudad como la Ciudad de México tenga sistemas de movilidad sustentable a ver hace 10 años ya no son 10 hace 13 años en 2007 cuando propusimos por primera vez una política de infraestructura ciclista para la ciudad nos voltearon a ver con una cara que decían estás loco bueno están locos ¿cómo creen es la Ciudad de México? no pueden comparar la Ciudad de México con una ciudad como Ámsterdam porque pues no es lo mismo y son las ciudades más chicas y son hay una cultura vial y cívica completamente distinta y la verdad es que en ese momento que teníamos 100 mil viajes 10 años después habíamos triplicado los viajes y esos 200 mil viajes más que tenemos en bicicleta hoy en día se deben a un cambio en la percepción de la gente sobre la seguridad de cómo se anda en bici pero se debe sobre todo a que se ha se ha sido muy proactivo en el uso de la bicicleta y se ha provisto a la ciudad con infraestructura para que permiten usar la bicicleta de manera segura ¿no? lo mismo pasa con las calles peatonales ¿no? cuando dijeron vamos a hacer este peatonal este madero los comercios estaban que echaban flamas ¿no? porque decían pero es que entonces ya no van a pasar carros por enfrente de mi negocio y ahorita a ver si encuentran a un comerciante de madero que quieran que le regresen los carros a la calle ¿no? tienes una calle donde pasan un millón de peatones todos los días ¿no? que son un millón de clientes potenciales para todos los comercios que están en esa calle este entonces creo que la movilidad activa ha probado no nada más ser buena para la ciudad y agradable y que y que genere este ciudadanía ¿no? sino que también hace más viable económicamente muchas de las áreas de la ciudad ¿no? entonces de ninguna manera me parece una utopía me parece que es una meta que hay que lograr ¿se podría ampliar un transporte público que uniera a los estados de la república? pues a ver en 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 Europa los países están conectados con el tren ¿no? este entonces si pensamos a México de esa forma un sistema de esa naturaleza podría conectar a los centros de las ciudades de manera muy eficiente ¿no? ciertamente es una infraestructura que es cara pero en el mediano plazo bueno en el largo plazo sería realmente rentable este para las ciudades agilizaría la movilidad este entre ciudades sí yo creo que sí es muy viable este o sea o sea sí sería es posible este y es deseable y y sería muy útil ¿no? pero nuevamente pues requiere una inversión este muy muy alta y requiere una serie de decisiones políticas porque el grupo de transportistas es un grupo que es muy 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 fuerte ¿no? este entonces bueno pues hay que dialogar con ellos y la parte este y esa parte creo que es la que más le ha costado al este trabajo al gobierno otra pregunta la ciudad de México ha aplicado modelos como el Walter Cristel me parece de Cristález de Cristález para planificar para planificarse es pregunta a ver Cristález lo que lo que lo que explicó era cómo de manera normativa cómo tendrían que estar estructuradas este las las regiones ¿no? y entonces resulta hay este esquema de hexágonos adentro de hexágonos que es una especie como de panal donde tenemos ciudades de gran tamaño rodeadas de ciudades de una menor jerarquía y a su vez cada una de esas pequeñas ciudades está rodeadas de otras ciudades de menor jerarquía y así consecutivamente hasta llegar a las a los lugares más pequeños de acuerdo con un premio nobel con el premio nobel de economía este con Paul Krugman ese modelo de Cristález tendría que poderse replicar hacia adentro de las ciudades ¿no? de manera que tengamos un centro de la ciudad que está rodeado de otros centros más pequeños si nosotros vemos eso en la ciudad de México pues más o menos funciona y si vemos eso a nivel del país este funciona bastante bastante bien ¿no? este sobre todo considerando que en estas teorías originales la tierra era una planicie ¿no? bueno con todo y montañas este esta esta teoría normativa de ciudades de sistemas de ciudades más eficientes la verdad es que funciona este bastante bastante bien o sea así es como funcionan las ciudades ¿no? entonces yo creo que de alguna manera cuando se planean centros y subcentros en ciudades lo que se está haciendo es aplicar esta 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 forma de teoría aunque no de manera geométrica ¿no? como 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 lo proponían este cristal de y log este yo creo que más bien cristal de y log es un punto de partida para comprender que este dentro de las ciudades hay lugares de mayor jerarquía y otros lugares de menor jerarquía y que los lugares de menor jerarquía son más y los de menor jerarquía son menos y que suelen estos de mayor jerarquía crear centros y esos centros son los que hay que atender con el transporte entonces si tenemos clara esa parte este eso es una herramienta muy muy aplicable para cuestiones de transporte que yo creo que en general este si se aplica bueno pues ya no veo más comentarios varios se repiten y se aglutinan algunos que te he hecho varios comentan que usan poco el auto que prefieren usar el metro que usan bicicleta pero que si les da un poco de inseguridad usarla pues ya hemos visto las pues los problemas de personas atropelladas por automovilistas irresponsables pero también por los propios bicicleteros que de repente no se limitan a transportarse por su carril no sé si tengas un comentario al respecto sí a ver yo creo que esta cuestión de la percepción de la seguridad en bicicleta es súper importante ¿no? yo creo que el punto más importante este para que la gente se anime a usar en bici es que perciban que están transitando por un lugar seguro y una de las cosas que sabemos es que con la construcción de infraestructuras sobre todo de ciclovías la percepción de seguridad aumenta dramáticamente y que de hecho la gente comienza a usar por ejemplo vías principales como por ejemplo insurgentes ahora que está la ciclovía esta emergente que parece que se va a convertir en permanente en el momento en que construyeron el número de viajes que sucedieron en insurgentes sobre esa nueva ciclovía eran más que la del mayor número de viajes en la historia de reforma ¿no? que era la ciclovía más utilizada en épocas prepandémicas ¿no? entonces eso que o sea eso es una muestra de que cuando tienes infraestructura cuando generas este sentido de percepción de mayor seguridad el uso de la bicicleta aumenta muchísimo es una cuestión de las que está muy muy consciente la Secretaría de Movilidad porque pues yo he trabajado de manera muy cercana con ellos y precisamente la idea de construir las ciclovías es generar ese sentido de seguridad pues Manuel muchas gracias me gustaría que José Luis te hiciera algún comentario no sé si tengas alguno José Luis a ver este muchas gracias Manuel por el por la presentación muy clara y también diversa yo recuerdo que hace hace ya casi 20 años o sin el casi en el instituto hicimos un trabajo de de transporte bueno de infraestructura del transporte se llamaba con el IMT con el Instituto Mexicano del Transporte y fue un inventario de carreteras y de infraestructura carretera era me acuerdo el primer trabajo que se hizo con GPS móvil que hoy todo el mundo que si tenemos un celular pues ahí tenemos un GPS y el concepto de GPS pues ya lo damos por un hecho ¿no? pero en aquel entonces incluso había ni siquiera el GPS funcionaba a las 24 horas era un estudio pionero pero recuerdo también que en esas épocas el ESRI este instituto que desarrolla mucho software de sistemas de información geográfica decía que el tema de transporte o el área de transporte era una de las áreas que tenía mayores perspectivas de empleo de trabajo y de y esto lo quiero relacionar con el tema sobre todo para los de geografía aplicada pero no exclusivamente porque las herramientas de GPS y las herramientas de los sistemas de información geográfica pues permean a las dos carreras ¿no? pero en el tema del transporte como sabes una de las primeras preguntas que se hacen los estudiantes cuando entran a estudiar ahí dicen ¿qué voy a trabajar? ¿y qué perspectivas tú ves en el campo del transporte para los geógrafos o para las personas que normalmente trabajamos con estas cuestiones espaciales? este bueno a ver yo creo que el campo del transporte tal cual es un campo laboral amplísimo ¿no? y sobre todo ahorita yo creo que en México en las ciudades medias donde están pues luchando por tener institutos de planeación municipal este y donde están realmente pues de alguna manera como tratando de no replicar los errores que ya se cometieron en lugares como la ciudad de México o en Monterrey o en Guadalajara y donde todavía están a tiempo de arreglarlo ¿no? a nosotros nos hablan todo el tiempo de pues muchas de muchas ciudades nos acaban de contactar de Torreón para que les hagamos una encuesta de origen destino a nivel municipal nos habían nos nos contaron de varios municipios del Estado de México para que se le echáramos la mano con sus planes de infraestructura ciclista yo les puedo decir además que mis alumnos de licenciatura que se han graduado con con este tesis de transporte afortunadamente todos tienen un súper mega ultratrabajo ¿no? este salieron de la de la licenciatura y trabajan tienen este son tienen jefaturas dentro de la Secretaría de Movilidad otros están trabajando en proyectos de transporte en el Banco Mundial este es decir los que se han dedicado a la parte profesional los que se han dedicado a la academia pues bueno ahí están tal cual en el sector académico entonces en mi experiencia es sobre todo cuando se puede se sabe de transporte y se sabe de herramientas de análisis geospacial ¿no? esta combinación de conocimientos de estadística con sistemas de información geográfica aplicado al transporte es realmente una habilidad profesional este súper 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 demandada pues ahí hay un campo para el que lo pide para el que lo piense ¿no? pues muchas gracias Manuel de mi parte pues nada más sería un abrazo como siempre pues muchas gracias doctor Manuel Suárez por un seminario que nos remite a nuestro día a día realmente yo creo que a todos nos resultó muy ilustrativo y muy interesante y pues con esto nuevamente te despido e invito a nuestra audiencia a seguirnos con otro seminario institucional el próximo miércoles 24 de marzo en donde estará la doctora Erika López con un tema muy interesante también pero del área de ciencias de la atmósfera muchas gracias a todos y a todas y nos vemos aquí hasta luego buenas tardes gracias